Hola, ¿qué tal? De nuevo conectamos desde el Instituto Andaluz del Deporte para contaros cómo siente y respira esta comunidad andalucía el deporte. Como en cada programa, vamos a conocer a una deportista de las que se mojan, como veréis en la sección Face Youth. Hablaremos de eSport con Milmerie y en Cultureta del Deporte tendremos una entrevista sorpresa con Isabel Sánchez. En la sección Descifrando el Juego entramos de lleno en el badminton y en Fuera de Juego la Catedrática de la Universidad de Málaga, Susana Guerrero Salazar, esta vez y sin que sirva de precedente mostrará una de las mejores características de los medios de comunicación deportivos, como es su creatividad con los juegos de palabras. Así que quedaros conmigo, yo soy Laura Pérez, vamos a ver si la invitada en esta canción consigue el reto en Sobre la Bocina, un reto muy musical en unos minutos, aquí en Andalucía, Destino Deporte. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué deportistas se ocultan tras la máscara? Descúbrelo en Andalucía, Destino Deporte. Nadadora y malagueña, pero si además digo que fue la representante femenina en la prueba de natación de agua abierta en los Juegos Olímpicos de Tokio, yo creo que ya todo el mundo sabe de quién estoy hablando y es que hoy, tras la máscara, descubrimos a Paula Ruiz Bravo, bienvenida Paula. Hola. Es muy joven, tiene 22 años, pero os voy a leer un poco su currículum porque con solo 22 años es la primera andaluza en participar en unos Juegos en agua abierta y ya no solo por la edad ahora mismo de 22 años que haya acudido a los Juegos, sino que es que desde muy joven ya estuvo destacando en categorías inferiores. Permitidme que os lea, pero yo creo que merece la pena. En 2014 fue campeona de Europa infantil, en 2016 campeona del mundo junior y plata continental. Siendo un junior, y esta es una anécdota muy chula que me gusta rescatar, en Mañoles, en un campeonato absoluto, ya ganó el oro en 10 kilómetros, pero es que a la mismísima Mireia Belmonte le disputó los 5 kilómetros por nada, por ahí hay. Entonces yo creo que eso es un buen ejemplo de lo que es deportivamente Paula Ruiz Bravo, de lo que está consiguiendo. Y yo con este palmarés, bueno, se me olvida el campeonato del mundo en 10 kilómetros en 2018, en Israel. Entonces con este palmarés yo lo que te quería preguntar es, ¿en qué momento decides saltar de la piscina a las aguas abiertas que son realmente las que te han dado todos esos resultados? Pues a ver, yo empecé haciendo natación y yo pues nadaba. También es verdad que desde los 8 o 9 años sabía que se hacían travesías en Málaga y siempre me ha traído mucho el tema del mar, porque aquí en Málaga, no sé, a mí me gusta mucho. Y claro, pues yo primero, lo principal, no podía competir en agua abierta porque no tenía la edad que necesitaba para poder empezar. Y segundo, porque en ese momento la federación como que me dijo, tienes que elegir o seguir por el camino de la piscina o por el de agua abierta, porque en algún momento chocarán. Entonces pues yo elegí agua abierta porque me atraía más como el tema de que sea en el mar, tal, que sea como que las condiciones no sean normales, sean que todo depende de, no de una línea y de un crono, sino de la temperatura del agua, si hay medusas, si hay muchas variantes. Entonces pues... No, la variante de las medusas es fantástica, pero aparte yo sé que incluso si el mar está más movidito, a ti te gusta más, ¿verdad? Sí, 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 la verdad es que sí, el agua fría también. Todas las variantes. Ha dicho una cosa que me gustaría que aclarara, ¿a qué edad se puede empezar el agua abierta? A ver, yo empecé creo que en 2014, que tenía 15, pero podía, creo que no podía acceder desde más pequeña a campeonatos así, tipo campeonato de España y todo eso, creo que nunca tuve opción hasta en ese momento que creo que es en infantil más o menos. Sí, que será por seguridad, ¿no? Supongo, sí, como es más complicado que en piscina, supongo que será por eso. Empezaste como bracista y espaldista, ¿no? La evolución, como ya sabéis, ha sido bastante. Me gustaría rescatar que en una entrevista creo que rescataste una frase muy buena de David Meca que decía, cuando todos terminan de entrenar, los fondistas seguimos entrenando, las cosas no salen solas. He aprendido mucho de la experiencia. Cuéntame esa diferencia que además le has dado antes la pincelada de entrenar para piscina y entrenar para 10 kilómetros en agua abierta. Es que al final es verdad que un fondista de piscina, y a día de hoy se está viendo porque ha cambiado mucho la natación en todos estos años, y muchísimos fondistas de piscina pasan a aguas abiertas, más que nada porque la velocidad que tienen, ese fondo es aeróbico, es verdad que se nota en aguas abiertas, pero yo considero que son deportes diferentes porque no tienes por qué ser bueno un nadador de piscina en aguas abiertas porque es lo que he dicho, esas condiciones no se viven en la piscina. Tú no tienes miedo de que haya algo debajo que te vaya a picar, que puedas recibir un golpe sin querer. Entonces, a nivel de volumen de entrenamientos, tanto fondistas como nadadores de agua abierta, coincidimos en el tiempo de entrenamiento. Con los medios fondistas y velocistas se cambia y es verdad que cuando ellos salen del agua nosotros tenemos que seguir entrenando porque nos queda un rato. Yo quería que hablara, bueno, luego te preguntaré qué anécdotas tienes con medusas, con olas gigantes y con cositas, y que eso le va a gustar mucho a la gente. Pero antes quería hacer hincapié porque claro, el gran evento, ¿no? Son los Juegos Olímpicos y tú después de una lucha bastante importante llegaste a ellos, pero quería antes de entrar en los Juegos y preguntarte muchas curiosidades de las tarjetas rojas y esas cosillas, ir un paso atrás y que nos comentaras los dos cambios fundamentales que viviste antes de los Juegos. El paso junior-senior, que suele ser bastante claro, y luego entramos un poco en el tema COVID, que además fue muy complicado y yo sé que para ti fue muy complicado y me gustaría además que diera el mensaje para que otro deportista, esperemos que no en situaciones similares, pero sí que pudiera extrapolar ese aprendizaje a otro deportista. Pero si quieres empezamos por ese cambio junior-senior, que en natación además se nota una barbaridad. Sí, a ver, el cambio que tú dices, ese de junior absoluto, la gente dice un gran salto y es verdad, porque al final, cuando estabas en junior, pues así decirlo, si no te clasificabas a nivel absoluto, tenías como esa segunda oportunidad diciendo, bueno, en mi categoría estoy clasificada para... ahí en absoluto como que se te acaba el chollo. Se pierde el colcho. Exacto, se acaba. Es como, o lo haces o te quedas fuera. Y es un poco ya la presión, el nivel aumenta, entonces es bastante complicado más que nada gestionar el saber decir, sigue que por el camino que vas, que vas bien, que independientemente de que haya un cambio muy grande, sigue haciendo las cosas bien, va a pasar. Y a mí, tengo la suerte y trabajo aparte, que me han salido. Entonces, pues claro, yo no he vivido esa experiencia tan... como otras personas a lo mejor que han podido... yo lo noté un montón, es verdad que se nota, pero en mi caso yo es que pude mantener la cabeza fría y de seguir trabajando y me han salido las cosas. Y bueno, y está la segunda... bueno, problema, ¿no? Vivió el mundo, paró y con ello paró el deporte. Y además paró en pleno proceso que está súper concentrada y metida en esa preparación para los juegos y de golpe no hay y se aplaza, pero con mucha incertidumbre, ¿no? ¿Y cómo lo viviste? Porque fue durísimo, ¿no? Yo para mí durísimo, porque además al principio decían que no se sabían si se iban a aplazar, pero yo tenía como el clasificatorio para los juegos y eso lo cancelaron y entonces yo ya con los nervios diciendo se va a hacer, no se va a hacer, el trabajo de todo un año y de años atrás ya perdido, yo muy mal. Vino el confinamiento y yo ahí ya muy mal, porque yo no tenía medios de poder nadar, no tenía... yo vivo en un piso... Es que los nadadores son los que más lo notaste entre otros deportes, pero sin agua nos decían nunca he estado tanto tiempo fuera del agua, ¿no? Yo no quiero menospreciar otros deportes como el daltismo y tal, pero con una cinta yo creo que seguro que fue más cómodo, pero al final parece tontería, pero nosotros trabajamos en horizontal y en el agua. Cuando nos sacan fuera, por mucho que yo haga cardio, haga pesa, no estoy haciendo mi deporte, no estoy haciendo nada de agua, no estoy trabajando en horizontal. Que me entienden, claro, sí. Exacto, entonces fue muy complicado intentar mantener la forma. Y después el empezar también, porque en natación lo que ocurre es que, por ejemplo, si tú pierdes un día, tarda en recuperar ese día tres. O sea, se multiplica por tres. Entonces una semana se multiplica por tres semanas. Entonces es horrible. Entonces estuvimos nueve semanas, creo no sé cuánto fue. Una barbaridad. Y el agobio se te multiplicaba por día. Yo ya pensando en todo, no pensaba ya en los juegos, sino en todo lo que iba a tardar en recuperarme. Porque sabía que había gente que no estaba, al menos en mi situación, que había podido nadar, que vivía en un chalet y tenía una piscina, que en otros países pues dejaban que los deportistas se centrasen en un centro y pudiesen entrenar. Entonces sabía que había gente de mi nivel, en la situación en la que yo estaba, pero preparándose ya para esa preparación de los juegos y diciendo, no vamos a llegar en igualdad. Entonces para mí fue muy complicado el inicio, el decir, calma, te está costando la misma vida, pero poco a poco. Y eso, ¿cómo enfocaste ese poco a poco? ¿Fue todo cabeza? ¿Quién te ayudó ahí? Cuéntanos un poco. Sí, fue ayuda de mis padres, de psicólogos, de la gente que te está ahí rodeando, diciendo calma, no te agobies, ve día a día. Hoy ha sido un poco mejor que ayer, pues ya está. Y sobre todo centrando en el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Llegar bien a, que quedaba un año, para la clasificación para los juegos. Ese día y a esa hora yo tenía que ir a la clasificación. Tenía que estar bien. Entonces, en ese momento si no iba bien, no me preocupaba porque yo, si al día anterior ya iba, si el día después iba anterior, que iba mejor que el día anterior, ya había ganado algo. Un pasito más, claro. Entonces, claro, son como granitos de arena que va sumando y al final todo suma y al final está el resultado. Y al final ahí estuviste. Que el esfuerzo iba a merecer la pena estaba claro. Y precisamente vamos a recordar esos pasitos para llegar a Tokio, porque fue ese gran preolímpico en Setúbal. Pero antes también, hacía mucho tiempo que no participaba en el Campeonato de Andalucía de Aguas Abiertas, y también ya en el CEA en Sevilla. Fue a decir también con el título. Sí, es verdad que por competiciones internacionales me coinciden con campeonatos aquí en mi casa, en la Gran Andalucía, y no puedo estar porque me paso todo el día afuera. Y a mí me hacía mucha ilusión poder estar aquí y competir. Y ya, pues, entraste ahí por la puerta grande de nuevo, en el Campeonato de Andalucía, y llegamos a ese preolímpico, que era el todo o nada prácticamente y sin prácticamente. Sí, 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 era el todo o nada. ¿Y cómo afrontaste? Porque fue una competición plata, fue magnífico. Pues, a ver, si te digo la verdad, yo llegaba muy segura. O sea, muy segura, muy tranquila. Así que es verdad que los dos días previos estaba muy nerviosa, llegando a dudar que si era buena nadando, si no era buena, o sea, en ese momento estaba fatal. Es verdad que ella al principio tenía muchísima seguridad, diciendo, me voy a clasificar. Hasta mi entrenador me llegó a preguntar, pero seriamente me preguntó, ¿crees que te va a clasificar? Y yo, claro, ¿cómo no? ¿Cómo no me voy a clasificar? Ah, sí, pero está dudando. Con el trabajo que hemos hecho, ¿cómo no va a ser? A de horas que me he tirado ya y nadando en la piscina. Pero los dos días previos fueron muy chungos, fueron, joder, llamando a mi madre, llorando. Yo no sé si soy buena nadando, horrible. Pero después, verdad, que a mí me pasa que el día de la prueba, todo eso se me quita y soy como superfocus. Me centro en lo que tengo que hacer. Entonces, las horas previas son muy importantes, en las cantidades de la comida que tengo que comer, en la hidratación previa, todo eso. Entonces, como me envuelvo, por así decirlo, en esa parte de la competición, todos los nervios se me quitan y los transformo en algo positivo, que son ganas de competir. Y iba a decir que nos contaron un poco, pero para poner en situación, también había otra malagueña ahí, María de Valdés, que también competía un poco. Y siempre lo han preguntado, yo lo sé, pero tengo que preguntar otra vez. Cuéntanos un poco ese pique, porque... A ver, María y yo somos compañeros y lo llevamos bien. Lo llevamos muy bien, porque además ella está entrenando allí en Galicia. Y entonces, es verdad que las dos éramos malagueñas, andaluzas, que competíamos en agua abierta y era claro, era como... Al final solo puede ser una, no había la opción de que fuese en dos. Y María es buena, obviamente. O sea, si yo no hubiese estado, María quedó entre las diez primeras y ya estuvo ahí. Pero... Nosotras sabemos diferenciar lo que es dentro del agua como fuera del agua. O sea, dentro del agua somos rivales y no le voy a dejar la opción de que pueda... Acercarse si quiera a mí. Que está hablando de una plaza olímpica, ¿no? O sea, no es el hecho de que no te voy a dejar, no es que no te voy a dejar ni siquiera acercarte. O sea, yo por como soy, pero ni a ella ni a nadie. No es porque sea ella, es porque a nadie. Es más, por eso quedé segunda, porque intenté que nadie se acercase. Claro. Entonces, fuera del agua, ella estaba destrozada porque había perdido una plaza olímpica. Entonces, claro, yo a mí me dio sentimiento y yo también lloré por ella, porque sé el trabajo que ella ha tenido detrás. Y otras compañeras de otras selecciones, una chica de Perú, una chica de tal, me dan sentimiento porque son compañeras y amigas mías. Y yo sé el trabajo porque más o menos todos hemos trabajado igual. Y es muy, con perdón, palabra muy jodido el hecho de quedarte tan cerca de una plaza. Entonces, claro, me da sentimiento porque es muy complicado la clasificación y al final que alguien tan cercano se quede fuera te da sentimiento. Pero entonces, ella fuera del agua recibió todo mi apoyo, ella me dio la enhorabuena, se alegró muchísimo por mí porque ella también sabía el esfuerzo que yo había hecho. Entonces, claro, al final es imposible tener, si eres este deporte más o menos sano, más o menos, no puedes tener un pique fuera y nosotras lo sabemos llevar al menos. Yo digo, justo me ha venido bien lo de que es más o menos sano porque algún ojo morado se ha visto de vez en cuando. Claro, sí, a ver, no somos perfectos. Y era un poco que explicaras por qué tiene esa fama de dureza al entrar en el agua, al agua abierta, cuéntanos cómo es eso, porque además, sobre todo lo ha vivido en unos Juegos Olímpicos que quizás es el culmen de cómo va la gente a intentar la nadadora ganar. Sí, sí, a ver, el tema de los golpes es algo que yo creo que hay que afrontarlo. Si no quieres golpes, yo siempre lo digo, no te metas en el agua abierta. A la piscina, ¿no? Claro, metas en la piscina, ahí no va a recibir ni uno. Es más, tienes tu calle preparadita para ti solo, o sea, nada. Es verdad que en agua abierta sí o sí, porque es que ya puede ser hasta sin querer, puede ser sin querer, puede ser incluso una embarcación que se te cruce porque esté grabando la prueba, pueden pasar mil y una cosa. Entonces, los golpes son algo que hay que asumir. Yo los tengo muy asumidos y a mí no me importan. Entonces, hay veces que con compañeras yo voy nadando sin querer por mi forma de nado o por la técnica que tengo o la de al lado, su técnica, te das un golpe y si la carrera es más o menos tranquila al principio, depende del momento de la temporada, incluso te llegas a decir disculpas. En ese momento a veces levantas la cabeza y la otra está diciendo, ¡ay, sorry! No sé qué tal, se está disculpando en ese momento. Con la gajo por ahí. Claro, porque es sin querer y te da apuro porque es sin querer. Y nos conocemos ya todas, es como, no le quería pegar de verdad. Pero es verdad que hay veces que sí que, sin embargo, sí que van un poco más por ti porque a lo mejor le está quitando el sitio donde ya quiere estar porque le viene bien y pues ya hacen guarrería, por así decirlo. Pues claro, es complicado. Yo creo que hay que asumirlo. Es verdad que, mira, si los árbitros, que son como los que nos dicen en un momento cómo va a ser la carrera, tal, la temperatura del agua, los árbitros siempre dicen, lo vamos a decir, mire una vez, a las chicas son a las únicas las que les tenemos que decir que esto no es boxeo. Por favor, no os peguéis, porque los chicos no tenemos este problema, a los chicos no hay que decirle nada. A las chicas, por favor, siempre. Van a ir. Pues yo quería precisamente que habláramos de la prueba Culmen, que los juegos, cómo afrontaste esa prueba, que además que se sacaron tarjeta roja, además creo que fue sobre el inicio. No, amarilla, amarilla. Amarilla fue sobre el inicio. Y claro, todo el mundo estaba, ¿por qué apagó la marquita? Bueno, cuéntanos un poco cómo fue esa prueba, cómo la viviste tú, porque es como... Sí, sí, a ver, yo estaba nerviosa al principio, eran mis primeros juegos, quería hacerlo súper bien, o sea, ya tienes como la presión de decir, aunque la gente diga, bueno, es igual que un mundial internacional, estás representando tu país, digo, es que de una manera diferente, porque como que te sientes más observada, aunque allí estuviese todo vacío, te sentías la mirada aquí. Y claro, me tiraba agua, iba nadando, y entonces iba nadando, y a mí me estaban dando golpes debajo del agua, o sea, las costillas que ahí no se ven. Entonces, yo me quejé, o sea, pegué un grito diciendo, me están haciendo daño, y me sacaron a mí amarilla pensando que yo estaba pegando. Entonces dije, vale, ya está. O sea, en ese momento que te sacan la tarjeta amarilla, y nunca te han sacado una tarjeta, y son en unos Juegos Olímpicos, a mí mi cabeza desconecta, porque digo yo, ojito, porque a la siguiente, si te sacan por lo que sea, te echan, te echan del agua, y digo, no veas... Una expulsión automática. Claro, una expulsión automática, parecido como el fútbol, por así decirlo. Y claro, yo pensé, ya, no voy a ir, mis primeros Juegos Olímpicos, que me echen de una carrera, por Dios, eso en qué cabeza cabe. Claro, y psicológicamente... Claro, entonces ya psicológicamente yo fui muy condicionada a mi nado, a mi forma de nadar, porque digo, no quiero que ni siquiera aparente en ningún momento que yo estoy haciendo algo raro, entonces claro, yo ya ahí desconecté bastante. Sí que es verdad que intenté mantener la cabeza fría, y a lo largo de la carrera iba remontando a muchas chicas que me habían sacado una barbaridad, y a medida que remontaba, tal, me iba motivando. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, la carrera fue bastante bien, porque psicológicamente pude mantener esa frialdad. Eso es verdad que, eso que dicen de que hasta el último momento nunca se... hay que tirar la toalla, es verdad, porque desde que me sacaron la tarjeta, hasta que llegué a la placa, remonté muchísimos puestos, y si hubiese tirado la toalla... Sí, me hubieras vivido todo lo que... Exacto. Pero bueno, esa es Paula, ¿no? Se enfoca y ya... Pues si no te importa, porque bueno, también, luego después de Tokio vinieron muchos homenajes, la Junta, antes, incluso aquí también en Málaga, en el propio Iadei se hizo un destino Tokio con los malagueños que iban, y ya, bueno, pues... París está aquí a tres años, o sea, que cómo te planteas ese objetivo cercano, porque ya estamos aquí. Ahora mismo, que ha terminado un ciclo olímpico y que ha sido todo bastante intenso, ha habido muchos cambios ahora en mi vida, yo tengo, obviamente, vistas a futuro, a largo plazo, pero yo siempre, desde siempre, no ahora, siempre he ido como año a año. Este año, ¿qué toca? Pues este año hay mundial y europeo. Pues, pues el mundial europeo a tope. Cuando vayan pasando el tiempo, que ya es el año que viene, creo, cuando es ya el siguiente clasificatorio para los Juegos, ahí ya me enfocaré al máximo. ¿A largo plazo? Para ir de muy 24, obviamente, me encantaría clasificarme otra vez y mejorar mi puesto, obviamente. Pero ahora mismo lo que yo busco es el europeo y el mundial. Que este año quede cuarta en europeo y ha hecho falta... Me gusta mucho el chocolate, pero prefiero una medalla, de verdad. El chocolate está bien, pero... Pues mira, si no te importa, antes de pasar a la sección tic-tac que va a hacer Nacho Gutiérrez de actualidad, nuestro compañero Jesús Ortiz nos ha pasado un pequeño test, no tiene relación con el deporte, y es precisamente eso, para conocer un poco mejor vuestro día a día. Y te voy a hacer las preguntillas, son cortitas, tú lo primero que se te vaya pasando. ¿Qué cosas nos pueden faltar en tu maleta cuando viajas para competir? Un peluche que me ha regalado mi novio. ¿Qué apuesta estarías dispuesta a hacer por ganar una medalla? Si la ganas, ¿qué harías? Una apuesta. O sea, una apuesta. Lo más loco que harías por ganar una medalla. Para que iríamos. ¿Un momento imborrable en tu carrera? Yo creo que es la primera vez que he conseguido una medalla en el Mundial Junior. Además, no una cualquiera. ¿Una frase o lema que te guste mucho? Depende de cómo entrenes y compites. Si no hubiera sido natación, ¿te hubiera gustado hacer otro deporte? No sé, a lo mejor un deporte grupal. ¿A qué personaje retaría en tu deporte? Pues es cualquiera. Ah, también Quintero, que lo vio el otro día en pasapalabras y hacía como que nadaba y me dio curiosidad. No es cualquiera el que retar. ¿Qué fotos decoraba en tu habitación cuando eras pequeña? Sobre todo de natación, cuando era de pequeña iba a la travesía. Ya estaba, de pequeña ya lo tenía claro. ¿Y cuando eras niña, qué soñabas de ser adulta? ¿A nivel deportivo o a nivel...? En general. Quería ir a unos juegos, eso sí que lo sabía, y sí que es verdad que quería ser algo relacionado con la criminología y esas cosas. ¿Algo que no hayas hecho y que te gustaría hacer? Me gustaría... Nunca lo he pensado. Es que iba a decir nadar con delfines, pero es que eso ya lo hice en Brasil. Pero esos delfines no cuentan, que estaban chungos. Yo prefiero a los gris, que eran rosas ahí, tenían cara rara. Qué chulo. Si fuese presidenta del gobierno, ¿qué sería lo primero que harías? Ah, cambiar el machismo, que todavía en este deporte hay un poco. Si pudieras cenar con cualquier personaje, ¿a quién elegirías? A cenar. ¿Con cualquier...? Con... Qué difícil. Yo creo que con Cravioto, casi el abanderado y... ¿Cuál es tu forma de desconectar? Escuchar música. Que por cierto, sobre la bocina el reto vais de música, luego lo explicaremos. ¿En qué otra tarea podría aspirar a medalla? ¿Medalla? ¿En qué otra tarea? ¿Doméstica o lo que sea? Ah, se me da bien memorizar las cosas, muy bien. Esa es, también está... ¿Y qué sueles ver en televisión? No tengo tiempo apenas de ver televisión. El juego del calamar, entonces, que todo el mundo va a hablar. Y precisamente, han dicho lo de la música, y es que el reto para Paula, en sobre la bocina, va a venir con música. Y es que va a tener que adivinar, en cinco segundos, qué canción es. Lo que pasa es que al final del reto, elegiremos sobre diez canciones, unas tres o así, para que ella las pueda adivinar. Así que, Paula, muchísimas gracias. Seguidme en el programa, que ahora vienen más compañeros, seguramente no serán medusas, pero casi. Así que vamos a seguir con Tic Tac y Nacho Gutiérrez, la actualidad deportiva. Y seguimos con la sección Tic Tac que nos trae Nacho Gutiérrez. Pero antes yo quería, Nacho, porque yo sé que a ti te gusta mucho el boceo, ¿qué te ha gustado esa comparación que ha hecho Paula? Muy buena, muy buena, encantado. Qué bueno tener una deportista de esta calidad, de este palmarés, y sobre todo, de esa proyección, y con las cosas tan claritas, a pesar de su juventud, como tienes... Yo me he sorprendido con la edad, digo, madre mía. Súper profesional, en la forma, en la filosofía de asomar, y sí, ya sabes que a mí me gusta mucho el noble arte, me ha encantado el nivel de concentración, el cómo quitarse, a mí me recuerda mucho eso, porque tengo amigos y amigas boxadoras, campeonas de Europa, gente, digo esto porque son gente que tiene pruebas importantes, y es verdad que llega un momento que a ella, pues como, que llega un momento que nada más que está ella y la prueba, y es cuando, yo creo que cuanto, incluso más cerca de la prueba, a veces te sientes como más liberada de la presión, ¿no? Porque como no, que no tienes tiempo de pensar, que vamos al lío, ¿no? Sí, 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 por eso es lo que he dicho, yo el día de la prueba, yo ya estoy focus en la prueba, y ahí ya no hay nada más. Bueno, pues nada, ni medusa ni nada. Ni medusa, ni boxeo, ni nada, que la podemos llevar todavía al campo amateur olímpico, ¿por qué no? Que tenemos muy bueno. ¿Te parece que entremos en la sección? En materia, tenemos muchas cositas. Vamos a hacer un repasito y nos vamos a ir a repasar la actualidad más inmediata, ya sabes que tocamos, nos gusta tocar diferentes deportes y cómo no hacemos esta sección, en la que hablamos, por ejemplo, en esta ocasión de los Premios Andalucía del Deporte. En esta ocasión, el Sevilla Club de Fútbol ha sido reconocido como el mejor equipo masculino por conquistar la Europa UEFA League, mientras que el Universitario de Sevilla Club, de Rugby, ha sido premiado por su conquista, su conquista de la Liga Nacional y por ser también campeón de la Copa Ibérica 15 en el año 2020. Decimos Copa Ibérica de Rugby 15 en el pasado año 2020. Hay que hablar también de otros premiados. No nos podemos olvidar del granadino José Manuel Ruiz, que ha ganado varios torneos de tenis mesa y que ha disputado en Tokio, nada más y nada menos, sus décimos Juegos Paraolímpicos. Ahí es nada. Hablamos también en estos premios andaluces del deporte de Margarita Rodríguez, de Carmen Castellucci y de Laura Delgado. ¿Por qué? Porque formaron parte de la Selección Española de Rugby, que ha logrado el primer puesto en el Campeonato de Europa de Rugby 15. Y cómo no olvidarnos, no podemos olvidarnos de malagueños como Alejandro Davidovic, que ha conseguido los octavos de final en el Sears Open, que ahí se dice pronto. También tenemos a la regatista Ana Moncada por el tercer puesto en el ranking mundial de la clase olímpica Ilka 6. Estamos hablando de Vela, regatista. Se ha otorgado también una mención muy especial al jurado, hay que decirlo, porque fue un gran embajador de la marca andalucida, el fallecido seberiano Ballesteros, por su contribución, difusión y visibilidad del gol. A la mente nos viene siempre cualquier campaña de publicidad, ¿verdad? De Andalucía es gol y siempre el bueno de Seve en los campos andaluces ha hecho una buena promoción. No podemos olvidarnos de Felipe Reyes, Carlos Cabeza, Berni Rodríguez o Germán Gabriel, ¿por qué? Porque han sido premiados por ser integrantes de esa generación, vaya generación de oro del baloncesto español. Sin duda, muchísima calidad que estamos seguros se va a dar. Y tampoco hay que olvidarse de esa pedazo deportista como es Blanca Manchón, que se ha proclamado en Onda Rivia campeona de Europa de Race World al imponerse en el campeonato mundo máster y europeo absoluto de la especialidad. Hablamos de Windsor. Un éxito más que añadir a su extenso palmarés y su hermano Curro, Manchón, que ha sido subcampeón de la prueba. Sin duda, los chicos siguen dando, siguen poniendo el listón muy alto. Felicidades para Blanca Manchón. Y tenemos que hablar de que después detrás de seis duras etapas y algunos problemas mecánicos, el equipo andalucía, región europea del deporte, formado por Luisa Cuenco y Juan Bautista Castilla, conocida como Chamba, conocido como Chamba, ha conquistado la segunda plaza de la general en la categoría del dúo mixto, dentro de la fuertísima siempre Titán de Serc. Algún día, a ver si me animo a ir. Tú mismo. Como reponedor de coches. Una prueba de mountain bike que es extrema dureza por el desierto marroquí, en la que otro andaluz también, apuntamos en el caso del malagueño Pablo Guerrero, finalizó sexto en la categoría individual. Lástima ese pinchacito que tuvo en la última jornada y apartó al coino del posible podio. Lo dicho, el año que viene me voy, pero para ayudar a llevar el agua. A empujarlo. Mucho polvo allí. Yo no voy al desierto. Hombre, puedo ir, pero a participar es otra cosa. También te quiero hablar un poco de tenis de mesa y hablamos ahora de Cristina Rubio. El motivo es que es una auténtica referente del tenis de mesa femenino español y que brilla siempre en esta competición dentro de la modalidad de personas con discapacidad. La chiclanera ha conquistado su primera medalla de internacional. Estamos muy contentos porque a pesar de esa carrera difícil, esos obstáculos que ha tenido, ha conseguido ganar el bronce en clase 4 para palistas. Ha conseguido para palistas en silla de ruedas dentro del Open Costa Brava. La andaluza ya hizo historia hace unos años, en el 2018, al colgarse la presea dorada por equipos en el Open de Almería, acabando así con una sequía de más de 20 años sin oros en España. Y la verdad es que se agradece el logro, el trabajo y el sacrificio de lo conseguido. Apenas lleva 5 años en este deporte y este logro es un impulso sin duda para intentar estar en lo que queremos en París 2024. Escuchamos ahora, si te parece, a Cristina. Hola, soy Cris Rubio, jugadora de las promesas paralímpicas de la selección española de tenis de mesa y bueno, ganar un bronce internacional, el primero que gana individual, pues la verdad que ha sido maravilloso y bueno, es el resultado de un trabajo duro que he hecho durante estos años con un equipo de profesionales que tengo detrás, que me apoyan y que me ayudan cada día a poder tener estos resultados y la verdad que ya no solo eso, sino el pasito que damos también a ponerlo en la balanza del deporte femenino adaptado y que estoy súper orgullosa de aportar mi granito de arena y de acercarnos un poquito más a dar esa visibilidad y de poder seguir avanzando en este deporte. Así que desde aquí, un beso. Y otro ontaluz también consiguió la medalla de este torneo disputado en Playa de Aro, en Girona. El granadino Daniel Rodríguez que en apenas un par de años ha demostrado su progresión en la élite del tenis de mesa y ha ganado ahora su primera presa internacional, concretamente una plata por equipos en clase 1-2 junto al madrileño Miguel Ángel Toledo. Poquito a poco van despuntando en el tenis de mesa los andaluces y eso, pues la verdad que nos gusta, que nos gusta. Que tiene un buen referente. Hombre, que tiene un buen referente y que se nota la labor de la cantera. Y unos deportistas que recién están empezando y sueñan con ir a unos juegos, pasamos a otro deportista que ya sabe lo que es estar en una cita paraolímpica y conquistar medalla. Nos referimos a Carmen Herrera, la judoka española más laureada, ganadora de medallas de oro en Atenas, en Pekín, en Londres, pues bien, la malagueña que se retiró en el 2016 decidió volver a los tatamis allá por el 19 para intentar lograr una clasificación, concretamente la de Tokio. Pero hubo malas noticias porque la Federación Española de Deportes para ciegos no le dio la oportunidad de competir en las últimas pruebas. Eso lo echó un poquito para atrás, el ánimo y se quedó sin nociones. Pero la deportista no ha tirado la toalla. Ha dicho que vamos a seguir adelante. La deportista de Alourín de la Torre no da su brazo a torcer y ha anunciado que va a continuar disfrutando de su pasión y que a sus 47 años lo va a intentar de nuevo. Se ha trasladado a Lleida, a Lérida, donde se prepara para el Campeonato de España. El Campeonato de España en el que espera ganarse un hueco en la selección española para empezar como si fuese una jovencita más a acudir a torneos internacionales con el objetivo de intentar llegar a donde, a donde siempre queremos, a los Juegos de París 2024 que ya suena como muy cerquita, ¿no? Hablamos 2024 pero con esto de la pandemia la verdad que está muy cerca. Esto nos ha contado la malagueña en el siguiente vídeo. Hola, soy Carmen Herrera y os saludo desde aquí, desde Lérida donde me encuentro entrenando y trabajando en el Loyo Lleida. Acabo de retomar los entrenamientos y mando un saludo a toda la gente de Málaga de la cual tengo mucha nostalgia en mi tierra. Estoy muy bien, la verdad, he estado pasando un momento un poco duro, he tenido que dejar de entrenar por causa de un problema de salud y ahora estoy otra vez con las pilas cargadas y bueno, contar que después del palo que me llevé cuando se me interrumpió mi clasificación para Tokio 2020 a falta de dos campeonatos clasificatorios, pues ahora estoy determinada a continuar hasta París 2024 porque son tres años de ciclo olímpico, tengo mucha experiencia aunque ya la veteranía es un grado, tengo muchísima experiencia, sé más o menos lo que debo de hacer que es trabajar, trabajar y trabajar y si las lesiones me respetan consigo el apoyo necesario tanto económico como moral y todo va bien, pues yo no descarto en absoluto estar en París y encima estar en París por méritos propios habiendo conseguido la clasificación en los rankings que está por salir, está por salir el tema clasificatorio, todavía no hay calendario fijo pero más o menos se intuye que van a ser el calendario que se ha impuesto otros años o lo que está bien abreviado, nada más que por la brevedad del ciclo olímpico y bueno, estoy con estos ánimos con la intención de seguir hasta París esperando que la federación y las autoridades deportivas de las cuales depende mi admisión en el equipo pues reconozcan mi trabajo y lo consideren oportuno y nada, un saludo para todos, un saludo para el mundo de la discapacidad en Málaga, para DeporteAdaptado.com un saludo para toda Málaga y un abrazo grandísimo y nos vemos en París 2024 si Dios quiere. y el 4 de febrero volvemos a vivir los Juegos Olímpicos hemos pasado desde la pandemia ahora a tener oye que se me atraganta el polvorón y ahora tengo yo los Juegos Olímpicos de invierno pues eso es lo que vamos a tener cuando se celebren en Pekín el próximo mes de febrero la llama olímpica se encendió en las ruinas de la ciudad griega de Olimpia y ya ha iniciado su gira de exhibición por el país asiático allí esperamos contar con varios deportistas andaluces como es el caso del snowboarder el malagueño Regino Hernández que fue bronce en los Juegos de Pyeongchang 2018 y también queremos contar con el granadino Josito Aragón en snowboard en la modalidad de slow style vamos a ver le mandamos mucha fuerza para que estos chicos en la Olimpiada de invierno que ya queda muy poquito consigan su plaza esto es así un poquito a ritmo de sprint lo que no ha traído la actualidad más inmediata de hecho Nacho Josito va a cerrar esta primera temporada como ya vamos a estar al límite con los juegos va a venir aquí y la cerrará en el programa y nos comentará hombre será como va a ser como la afronta oye pues yo me apunto me apunto a acercarme un día a la nieve con Josito vale y que nos digas un poco como es pero su modalidad un poco loca yo que tú no te he dicho yo voy allí de animador yo voy allí de segundo entrenador no quieras que yo me ponga una tabla de esas no 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 Paula va entre delfines y Josito va con los osos polares porque madre mía como está pues bueno esta ha sido la actualidad perfecto pues en modo resumen si te parece bien vamos a dar paso a la sección de Milmery con los eSports y volvemos en unos segundos bueno y hoy volvemos con la sección de eSports y Milmery bienvenida hola muchas gracias con un juego que sí que conozco yo que sí que conoces tú el LOL lo conozco ah el LOL lo conoces bueno bueno vamos avanzando vamos avanzando tengo esperanza de que cuando acabe la temporada hacer unos gamers de toda esta gente lo venía pensando en el coche pero bueno no vamos a adelantar acontecimientos esta semana traigo una entrevista súper chula a los chicos de New Gaming que han montado el tercer torneo provincial de LOL en Córdoba ¿conoces el LOL? sí lo he jugado un poco perfecto mira por fin un invitado que además de deporte convencional juega videojuegos muy bien y qué tal qué te parece entrenador es bastante famoso la verdad el tema de los videojuegos Minecraft para todo eso bueno Minecraft ya no es tan yo también soy muy aficionada a Minecraft el LOL los ha hecho muy famosos pero no son eSport pero claro el LOL es lo que está en el top de eSport y tengo que apuntar también que los Mad Lions se han colado en cuartos de final y ya sé quiénes son también ya también sabes quiénes son si es que los estoy esculturizando de verdad gracias a Dios por fin y bueno lo dicho traigo una entrevista súper chula y bueno pues nada más dentro video bien pues en primer lugar dar la bienvenida a Miguel Vázquez y Víctor ellos son por un lado el cofundador de New Gaming y director creativo y por otro lado el técnico bienvenidos muchas gracias por acompañarnos en este segundo programa muchísimas gracias a ti por invitarnos y darnos la oportunidad de que te contemos nuestras experiencias que hemos tenido hace poquito sobre el torneo de League of Legends sí porque además el torneo ha sido justo hace poquito como me comentabas ¿cuándo acabasteis? pues acabamos tuvimos la gran final y la selección de terceros el día 16 de este mes y bueno fue fue el evento ya lo grande en mitad además de de un evento propio que teníamos en la ciudad de Córdoba que se llamaba Utopia Gaming y quisimos condensar ahí lo más grande del torneo que era la final Contadme un poquito cómo surge New Gaming y exactamente a qué os dedicáis si solamente organizáis torneos de eSports o hacéis algo más Bueno pues New Gaming surge digamos de de las habilidades de dos personas que seríamos mi compañera Olga Reus y y yo y yo mismo Olga se dedica desde hace ya unos años a la organización de eventos y yo por mi parte estudié el diseño y creación de videojuegos y como ambos además compartimos la pasión por los videojuegos pues decidimos formar nuestra propia empresa como New Gaming que hacemos eventos de videojuegos y actividades de gamificación tanto para empresas como para particulares Bueno yo también creo que hay que añadir un poco que esto no surge simplemente de querer hacerlo sino de la necesidad real de que en Córdoba no había nadie haciéndolo también porque en Málaga por ejemplo está el polo nuestros compañeros del polo digital pero aquí en Córdoba no hay nadie que se dedique a bueno realmente a nada que tenga que ver con el gaming excepto hace poco abrió Battle Gamers el bar pero aparte de eso es muy difícil encontrar nada ni a nivel profesional ni a nivel amateur que se dedique a este asunto entonces si vimos la oportunidad de crear un nicho de mercado aquí en Córdoba ya que el mundo de los videojuegos no estaba asentado aquí así que fue otra de las razones que nos promovió a desarrollar a llevar a cabo este proyecto que es New Gaming en su conjunto vamos básicamente unos valientes porque veis una oportunidad y os lanzáis en un momento en el que además es complicado con toda la situación que tenemos ahora mismo ¿cuántas ediciones del torneo lleváis? me decíais que habéis empezado primero con otro ¿verdad? sí nosotros empezamos esta es la tercera edición del torneo de League of Legends empezamos hace dos años el segundo año que ya cogimos más las riendas en este evento tuvimos que adaptarlo a un torneo de TFT que es una digamos un modo de juego un poco más sencillo de uno contra uno porque bueno uno contra uno y luego a la vez varios si quieres me encargo yo de este tema si quieres que eso es que tiene un poquito más por supuesto vale bueno a ver sí como ha dicho mi compañero empezamos hace ya dos años siempre de la mano del Festival de Utopía además que nos nos dieron la oportunidad de hacer ese primer torneo provincial en Córdoba que además gustó muchísimo porque nos dedicamos a llevar el torneo no a fase online y luego una fase presencial sino que lo llevamos por los diferentes pueblos y ciudades de la comunidad autónoma y aunque íbamos a repetir para un segundo año pues ocurrió esa cosita llamada COVID ¿no? y tuvimos que adaptarnos a un juego un poco más sencillo que permitiera que cualquiera pudiera jugar desde su casa incluso con mala conexión o sin ordenador por eso cambiamos a TFT que significa Teamfight Tactics que es una variante de este juego en el que es como un ajedrez realmente hay ocho jugadores que se van emparejando aleatoriamente y tienen que jugar con sus unidades que juegan automáticamente se le llama Battle Chairs ese es un tipo de juego como este juego se podía jugar desde móvil el segundo torneo lo decidimos hacer así para que incluso en esta situación de pandemia fuera accesible a todo el mundo incluso si no tienen unos ordenados potentes y ya pues este año tuvimos nuestra tercera edición que volvimos con el League of Legends más tradicional sí que tuvimos que hacer los encuentros previos de manera online debido a que aún tenemos algunas restricciones pero la selección de terceros y la gran final queríamos que fuera presencial ya he dicho en el evento a lo grande sí que es verdad que frente al COVID esta situación que comentaba Víctor muchísimos eventos desde deporte convencional bueno el 90% por no decir 99,9 se cancelaron y todo lo que es competición electrónica realmente podía seguir adelante en ese sentido sí que es verdad que yo creo que no voy a decir que ha jugado a vuestro favor porque no pero sí que no ha sido tan inconveniente como si estuviéramos hablando de no sé una competición de pádel de volei o cualquier cosa ¿verdad? exactamente a qué perfil de jugadores vais dirigidos nosotros defendemos que nos dirigimos a todo tipo de público sobre todo en masa amateur porque es muy común que se organicen grandes torneos para equipos profesionales o sea ya en España tenemos algunos equipos que resuenan como Vodafone Giant o Team Queso por decir algunos pero nosotros queríamos dirigirnos al público más de calle a que cualquiera con sus amigos o con cualquier persona que conociera que jugase al League of Legends pudiese apuntarse apuntarse como equipo y participar y divertirse y intentar optar a ser los campeones Sí nosotros defendemos que aunque es cierto que hay un nivel profesional de League of Legends al que no todo el mundo puede llegar a lo mejor todo el mundo debería si quiere todo el mundo puede intentar entrenar para dedicarse a eso y queremos dejar claro también que es una salida real de hecho en este tercer torneo ha habido equipos amateur que se han apuntado con sus amigos por echar el rato y que han demostrado un nivel que ha estado por encima o igualado al menos al de equipos profesionales de aquí de Córdoba de hecho ha habido varios seleccionadores de equipos que han estado pendientes de estas emisiones para contactar a esos jugadores bueno claro los ojeadores y la cantera de toda la vida claro en los eSports no existe el concepto de cantera como tal pero realmente es muy fácil ojear porque gracias a Twitch y el streaming se pueden ver a los jugadores y ficharlos y captarlos de forma rápida bueno y quería preguntaros para cuándo el próximo evento ¿tenéis ya algo a la vista? bueno este evento del que hablamos se repetirá si nos lo permiten cada año y cada vez intentaremos que sea más grande y a lo largo del año queremos intentar organizar otra serie de torneos quizá algunos más chiquitos otros intentaremos mantener el nivel pero que tengan por seguro que siempre bajo el marco del Festival de Utopía estará nuestro torneo de League of Legends intentaremos que se expanda y que siga creciendo año a año luego lo que decimos siempre es muy importante el apoyo en redes no solo para asegurarnos de que este evento se repita que bueno yo creo que con lo que se ha visto ya vamos a repetir sin problema pero también para ampliarlo se nos ha pedido muchos torneos sobre Fighting Mortal Kombat Tekken se nos han pedido torneos de Valorant también de juegos de coches como Gran Turismo así que poco a poco tenemos que ver nosotros qué mercado tenemos aquí en Córdoba y qué podemos hacer de manera viable pero esto siempre que se nos dé el apoyo del público por así decirlo es fácil hacerlo realmente nosotros ahora mismo todavía estamos terminando con el evento de Utopía porque aunque Utopía Gaming haya terminado todavía hay muchas cosas que gestionar después pero siempre estamos listos para hacer otro evento unirnos a lo que nos llamen nunca le decimos que no a nada por supuesto pues aquí os animo a que hagáis promo y comentéis vuestras redes sociales también vuestro canal de Twitch si tenéis que creo que sí que tenéis ¿verdad? donde me disteis todo todo el evento y demás para hacer presión y aumentar ese banco de seguidores bueno pues nos podéis seguir en todas nuestras redes que estamos como newgaming.es o .es si no estamos en Twitter Facebook Instagram y por supuesto Twitch donde tenéis las retransmisiones pasadas de todo el torneo y del evento en sí así que os animo a que visitéis nuestras redes y veáis lo que podemos llegar a hacer y estéis atentos de futuros proyectos también recordaros que todo el torneo aunque en Twitch dure solo un tiempo está ya resubido en nuestro canal de YouTube y podéis disfrutarlo en máxima calidad perfecto pues muchas gracias por lo dicho muchas gracias por acompañarme ya sabéis que aquí en Andalucía Destino Deporte tenéis vuestra casa y espero poder asistir y poder disfrutar físicamente del próximo evento que que organicéis así que muchísimas gracias por acompañarme chicos muchísimas gracias a ti por invitarme igualmente muchísimas gracias y nada para el próximo evento ten claro que no solo vas a poder venir sino que nos aseguraremos de que tenga un espacio para ti bueno y que os ha parecido esta iniciativa lo bueno es que está aquí en Córdoba que por fin se están haciendo cosas en Andalucía pues sí no todo acaba en Gamepolis Gamepolis está muy bien es el evento más multitudinario a nivel de eSport y videojuegos en Andalucía pero no todo acaba en Gamepolis así que bueno me invitaron a ir a Córdoba el año que viene yo espero que vayamos a Córdoba el año que viene y hablando de ir deberíamos tener a Isa aquí que es la sección cultureta del deporte pero nos ha dicho que nos espera todo en la biblioteca así que vámonos con Isa a la biblioteca a ver qué nos cuenta Laura te saludamos hoy desde la biblioteca del Instituto Andaluz del Deporte vamos a hablar de libros además vinculados con el mundo del deporte que los hay y muchos aquí en la biblioteca encontramos gran muestra de ejemplares que nos permiten también conocer un poquito más el mundo del deporte en algunos aspectos desde otro punto de vista y hoy para ello está con nosotras con nosotros la coordinadora de CIFAL Málaga UNITAR Débora Salafranca ¿qué tal? muy buenas tardes hola buenas tardes aquí tenemos una muestra un libro un manual de eventos deportivos sostenibles con enfoque de género y accesibles una muestra de un acuerdo que hay firmado entre el IAD entre la Junta de Andalucía y CIFAL para colaborar y para hacer cosas juntos y lograr un deporte más sostenible ¿se puede? claro que se puede el deporte como cualquier actividad como cualquier actividad humana es susceptible de ser sostenible y no solamente la sostenibilidad sino tal y como dice el manual de eventos deportivos también las actividades deportivas tienen que tener el enfoque de género y también tienen que ser accesibles y todo esto para cumplir el lema de la agenda 2030 que como sabes es no dejar a nadie atrás ese es el objetivo principal de todas las actividades de CIFAL en general que como sabes somos un centro de Naciones Unidas vinculados a la Agencia Unitar que es la agencia que se dedica a la formación dentro de Naciones Unidas y nuestro ámbito de actuación y nuestros paraguas es siempre la agenda 2030 y los 17 objetivos de desarrollo sostenible y ese es el marco de actuación y el marco de colaboración que tenemos también con la Consejería de Educación y Deporte y de la que surgió poder hacer este manual Ahora vamos a hablar del manual pero ¿qué nos dicen esos 17 objetivos de desarrollo sostenible que tendríamos que cumplir de cara a ese 2030 y de cara a cumplir esa agenda 2030? La agenda 2030 es en realidad un documento donde se expone cómo el mundo tiene que vincularse con la sostenibilidad para poder asegurar el futuro porque como sabes la sostenibilidad es cómo gestionamos los recursos actuales para tener un estado del bienestar en fin para poder desarrollar todas las actividades económicas los recursos naturales etcétera pero procurando no agotar los recursos del futuro esa es la sostenibilidad entonces Naciones Unidas tiene un desarrollo muy amplio desde hace muchas décadas hasta que se llegó en el 2015 el 25 de septiembre del 2015 a la firma de la agenda 2030 y el desarrollo de la agenda 2030 son 17 objetivos de desarrollo sostenible 69 metas y 241 indicadores es decir todo un marco de desarrollo para que no sea la agenda solamente un documento vistoso sino sea un documento de trabajo con el que podamos desarrollar realmente esa sostenibilidad por lo tanto estos 17 objetivos de desarrollo sostenible de lo que nos hablan es de la sostenibilidad en todos sus en todos sus ámbitos la sostenibilidad tiene el ámbito económico el ámbito natural y el ámbito social el ámbito de los recursos natural y el ámbito social por lo tanto son ámbitos muy amplios y los 17 intentan recoger objetivos que nos sirvan de guía para poder conseguir esa sostenibilidad en todos esos campos dice la agenda 2030 que no nos dejemos a nadie atrás es decir esto también aquí se ve muy involucrado el mundo del deporte ese enfoque de género que tenemos que tener la accesibilidad y también incluso la sostenibilidad pero pensando un poquito en que todo el mundo tiene derecho a hacer deporte y tenemos que hacerlo accesible a todos exactamente la idea como hemos dicho al principio el deporte es una actividad humana además imprescindible lo necesitamos para nuestra salud y por supuesto para nuestro ocio entonces como todas las actividades que desarrollamos los seres humanos tienen unas implicaciones en el medio y en el entorno de esas implicaciones que a veces son positivas y a veces son negativas todo eso es lo que hay que analizar para hacer nuestros eventos o nuestra práctica deportiva hacerlas sostenibles el tema yo creo que a todo el mundo se le viene a la cabeza el tema de los residuos a lo mejor en las carreras en las carreras urbanas los botellines de agua que me voy tomando botellines de agua y lo voy dejando tirado es decir los residuos que se generan en la gestión de los eventos por ejemplo todo eso hay que tenerlo en cuenta y de ahí surge o sea de ahí viene surgiendo la idea de hacer eventos deportivos sostenibles que es algo que se viene estudiando y aplicando desde hace ya muchos años digamos que el hecho de la colaboración con el Instituto Andaluz de Deporte o lo nuevo que nosotros aportamos en la colaboración entre Cifal y el Instituto Andaluz de Deporte fue darle esas dos vueltas de tuerca más es decir que sean sostenibles que por supuesto tienen que ser sostenibles pero también tener en cuenta el enfoque de género en la práctica deportiva y en concreto en cómo se montan los eventos deportivos y la accesibilidad es decir las personas que tienen algún problema de accesibilidad de movilidad que también puedan acceder es decir hacerlos accesibles a todos independientemente de cuáles sean tus características físicas o tu sexo o la repercusión que tenga el evento deportivo en el entorno natural estamos en el IAD y aquí dentro del plan de formación continua que existe pues también se va a tener en cuenta este manual vais a dar un curso próximamente pero no va a ser el primero que exista y que demuestre la vinculación que existe entre CIFAL y el IAD exactamente la colaboración surgió el año pasado mejor dicho el año anterior el año del COVID prepandemia exactamente lo que pasa que se pudo materializar fundamentalmente el año pasado entonces se desarrolló en realidad el IAD abrió la posibilidad de que se matricularan en un curso de introducción a la Agenda 2030 los 17 ODS el IAD lo abrió a cualquiera que estuvo interesado y hubo muchísimos alumnos que desarrollaron ese curso es un curso online de 25 horas asincrónico que la verdad que tuvo una acogida buenísima tanto es así que ahora bueno o el año que viene en el 2022 vamos a hacer la segunda edición de ese curso el objetivo de ese curso es la primera aproximación a la Agenda 2030 porque todavía hay mucha gente que cuando vea a lo mejor el simbolito este de colores no sabe lo que es o le dicen Agenda 2030 y como hay tantas agendas pues no lo identifica entonces que sepas exactamente de qué estás hablando y también los 17 ODS sobre todo bajarlos porque son grandes es fin de la pobreza disminuir las desigualdades a veces son nombres tan grandes que nosotros como individuos parece que no vamos a poder hacer nada para reducir esos grandes problemas y el curso está pensado para que los asimiles y sepas cómo tienes que actuar en tu campo de actuación cómo hacer tu vida más sostenible esa es la idea también el manual va a formar parte de un curso aquí en el IAD porque hay que ponerlo en práctica manual de eventos deportivos buscando lo que estamos mencionando sostenibilidad enfoque de género accesible pero cómo lo podemos poner en práctica cuáles serían a lo mejor algunos ejemplos que nos pueden servir en cualquier evento deportivo que podemos acudir como usuario como participante de ese evento exactamente el manual tiene una parte una pequeña parte introductoria sobre lo que hemos dicho agenda 2030 17 ODS que se considera enfoque de género en el deporte que se considera accesibilidad en el deporte etcétera un poco que sirve como introducción pero el resto del manual es un manual práctico es un manual que lo que te da es el esquema a través de indicadores y de actividades para poner en práctica esos indicadores de hecho el propio manual trae plantillas de manera que cualquier persona que esté muy fácil de utilizar exactamente pues te bajas las plantillas miras los ejemplos que nosotros damos este indicador a mí me sirve para mi evento este indicador no me sirve de manera que ponerlo en práctica es relativamente fácil lo más complicado de poner este manual en marcha es que claro en la fase de planificación de los eventos ahí es donde hay que pensar en todas las repercusiones que tienen cada una de las actividades y también cada uno de los grupos de interés que los grupos de interés de los eventos deportivos por supuesto que son los deportistas y los atletas también son los usuarios también son los voluntarios las marcas los asistentes el entorno que acoge al evento deportivo en fin los grupos de interés son muchos y muy variados y cada uno con unos intereses distintos todo eso hay que tenerlo en cuenta y pensar con esos tres enfoques ¿cómo cubro yo los intereses de mi evento deportivo teniendo en cuenta que tiene que ser sostenible que tiene que tener enfoque de género y que tiene que ser accesible? Entiendo pero un manual no se hace solo este además cuenta con grandes expertos en la materia claro que sí el manual lo coordinamos Gerard Frischat y yo que además somos parte del grupo de expertos que nos llamó el IAD hace tres años un poco para liderar el nuevo plan o sea para liderar ni ideas evidentemente el nuevo plan de formación del IAD de hecho al coincidir Gerard y yo en este grupo de trabajo fue cuando se nos ocurrió oye ¿por qué no hacemos este manual? ese manual exactamente y para la redacción contamos con Belén Franco que ya es experta en sostenibilidad contamos con Carlos Samper experto en accesibilidad y con María Peláez que es experta en enfoque de género eso es el deporte y enfoque de género y entre los cinco pues desarrollamos el manual Débora me quiero quedar con un ejemplo práctico para quien nos está viendo desde casa en Twitch YouTube ya sabes que ahora nos pueden seguir desde mil formas diferentes has hablado antes de los residuos en las carreras ya no es viable poder tirar el bote de agua que nos hemos bebido la botella o cualquier otro elemento que hemos cogido de la mesa de habituallamiento no es viable tirarlo en cualquier instante de la carrera pero ahí puede haber otro ejemplo con el que nos podamos quedar hoy para llevárnoslo a casa y poderlo en práctica por ejemplo los voluntarios o sea como se eligen a los voluntarios de un evento deportivo ahí quizás no es la sostenibilidad ambiental el ejemplo que te voy a poner sino es la sostenibilidad y la disminución de las desigualdades a lo mejor una manera de integrar a otro tipo de personas dentro de tu evento es elegir voluntarios que a lo mejor tengan alguna discapacidad porque así las personas con discapacidad se sentirán más cómodas en el sentido de que ven como otras personas con quizás con su misma discapacidad de movilidad por ejemplo están integradas en el evento o por ejemplo tener en cuenta el enfoque de género a la hora de elegir voluntarios y voluntarias entonces sería un ejemplo aquí sería de sostenibilidad social entonces tener en cuenta cómo elijo a mis voluntarios de manera que todos se sientan cómodos eso también es sostenibilidad pues Débora Salafranca coordinadora CIFAL Málaga UNITAR explicándonos y dándonos detalles aparte del plan de formación continua porque este manual de eventos deportivos será también parte del programa el próximo año contándonos con más detalles y dándonos también ejemplos que eso nos puede servir y mucho a lo largo de nuestra vida Débora gracias por estar hoy en Andalucía Deporte Muchas gracias a vosotros Bueno volvemos de la biblioteca aquí a este hall donde estamos grabando estos primeros programas de Andalucía Destino Deporte y ahora Paula nos toca una sección que se llama Descifrando el Juego que realmente hemos intentado que sean deportes de los nuevos que se están metiendo en los Juegos Olímpicos que se desconocen como el surf la escalada deportiva que tanto éxito nos ha dado a España en estos Juegos y en esta ocasión nos toca el Badminton que parece que es más clásico que por gracia Carolina Marín se conoce más pero nos han contado de curiosidades de él y en la orden cosas que no conocíamos y que son bastante curiosas como de qué está hecha la pluma que está hecha del ala izquierda del ganso por un tema de terminaciones nerviosas total cosas que no si no está en el Badminton no sabe así que adelante vídeo en Descifrando el Juego que conoceremos muchos secretos del Badminton hoy en Descifrando el Juego desplumaremos el Badminton el actual juego de Badminton surgió en la India donde se llamaba Pona nombre de una población del país donde fue jugado originalmente algunos oficiales del ejército británico vieron el juego en la India y lo llevaron a Inglaterra alrededor de 1873 allí el duque de Beaufort se interesó en el juego y se practicaba con regularidad en su finca campestre conocida como Badminton este nombre se asoció al juego que llegó a España por Galicia a principios de los años 70 ¿Cuál es el Badminton? Bueno pues el Badminton es un deporte individual de raqueta con adversario con cancha dividida como podemos ver en el que se juega al mejor de tres sets es decir el que gane dos sets de esos tres es el que ha ganado el partido y a 21 puntos en esos 21 puntos para ganar hay que conseguirlo con dos puntos de diferencia si no se sigue jugando hasta un máximo de 30 puntos ¿Cuál es el Badminton? Pues dentro del Badminton nos encontramos cinco modalidades tenemos los individuales masculino y femenino los dobles masculino y femenino y el doble en mixto en el que juegan un chico y una chica contra un chico y una chica ¿Cuál es el Badminton? La estructura se puede jugar el Badminton por equipo que es lo que serían las ligas entonces en las ligas tenemos división de honor que sería la más alta primera división primera B y después la segunda división que son las divisiones regionales en las ligas se juegan los encuentros un equipo contra otro y se juegan siete partidos dos partidos de individual masculino dos de individual femenino y después uno de cada doble o sea un partido de doble masculino un partido de doble femenino y un partido de doble mixto después aparte de la competición por equipo están las competiciones individuales donde cada jugador juega por representando a un club pero cada uno por sí mismo y sería similar a lo que lo más conocido sería como el tenis cuando Rafa Nadal juega a un Roland Garros tiene su cuadro juega contra contra otros jugadores y el que va ganando va pasando de ronda hasta llegar a una final y queda el campeón dentro del material tenemos la raqueta que es un poco diferente a la de tenis que tiene un grip una varilla y después la cabeza donde van las cuerdas que es con lo que se golpea el volante que es el móvil que tenemos con el que jugamos al vamin el volante es de pluma concretamente de ganso y del ala izquierda del ganso ¿por qué del ala izquierda? pues es del ala izquierda por los nervios de la pluma si hiciéramos volantes del ala izquierda y del ala derecha la rotación del volante sería diferente entonces para que siempre vuele igual solo se coge de un ala del ganso dividiendo la pista en la parte de atrás del fondo desde ahí podríamos hacer el drop que se llama que es un golpe desde el fondo de la pista hasta cerca de la red el clear que es un golpe de fondo de la pista a fondo de la pista y el remate el remate es más que es común a muchos deportes como el tenis el pade que es el golpe para ganar el punto en el que va desde el fondo lo más fuerte posible y más cerca de la red y picado después desde el centro de la pista tendríamos el tenso o drive que es un golpe que va paralelo al suelo cerquita de la red de media pista a media pista que se usa sobre todo en los dobles aunque también se usan en las modalidades individuales y también podríamos hacer los bloqueos que se llaman que es desde el centro de la pista desde el medio de la pista buscar que caiga el volante cerquita de la red y por último serían los golpes de red de cerca de la red que tendríamos las dejadas como bien has dicho que es un golpe que va de cerquita de la red a lo más cerca de la red posible el lob que es el contrario al drop que hemos dicho antes que sería de cerca de la red al fondo de la pista y ya serían golpes ganadores como el kill que es como un pequeño remate que se hace en la red para ganar el punto hacia abajo el badminton se juega en esta pista que estamos viendo que es un rectángulo de 13-40 de largo sería toda la pista 16-10 la de dobles que sería hasta la línea lateral y 5-18 las individuales de ancho tenemos dos tipos de saque un saque de revés el saque siempre se tiene que hacer por debajo de la cintura en badminton y con los pies parados se podemos sacar de revés tanto corto como largo y de derecha que colocaríamos los pies al contrario podríamos sacar corto o podríamos sacar alto y largo los más usados normalmente en el revés es el saque corto y de derecha el saque largo la zona de saque podríamos para sacar colocarnos en el lado que nos corresponda siempre sin pisar la línea dentro del rectángulo de saque donde queramos y tendríamos que sacar en diagonal y lo mismo tendría que entrar el volante en el rectángulo de saque la peculiaridad es que en el individual el saque sería sería válido hasta la línea del fondo y en el caso del doble solo en el saque limitaría esta línea que tenemos aquí dibujada el saque tendría que entrar entre esta línea y la línea que tenemos ahí en badminton tenemos la peculiaridad de que el volante puede ir a diferentes velocidades en función de la altura a la que estemos jugando por ejemplo aquí estamos en Huelva estamos al nivel del mar el volante lo normal es que vaya más lento si por ejemplo nos vamos a Madrid que está en la meseta en referente al mar está a más altura el volante suele ir más rápido y así nos vamos a Sierra Nevada que estamos a dos mil y pico metros el volante puede ir muy rápido para contrarrestar esto y que el volante intente ir más o menos a la misma velocidad siempre se hace una prueba de volante antes de empezar en la competición se cogen dos jugadores o jugadoras se les da los volantes y se hace un test el test consiste en ponerte detrás de la pista detrás de la línea golpear el volante a media altura a una velocidad media y el volante tiene que caer entre estas dos pequeñas marcas que hay en todas las pistas si cae entre estas dos marcas es que el volante va a una velocidad adecuada si cae más lejos el volante iría rápido y tendrían que cambiar la velocidad si cae más cerca de la red el volante iría lento y tendrían que cambiar el volante por una velocidad más rápida después de hacer la prueba de velocidad y comprobar si el volante va rápido o lento nos podemos encontrar que tenemos un volante muy rápido para que el volante vaya más lento tenemos dos posibilidades una cambiar la velocidad del volante ya que se fabrican volantes con un diámetro más grande que va más lento o un diámetro más pequeño que va más rápido si no tenemos otra velocidad de volante en la competición lo que hacemos es manipularlo manualmente para ello lo que cogemos es el piquito del volante la pluma y la doblamos hacia afuera en función de lo rápido que haya ido si ha ido muy rápido lo haríamos en todas las plumas si ha ido un poco rápido muy poco rápido le daríamos la vuelta solo a cuatro plumas y si ha sido intermedio haríamos una sí y una no bueno en cuanto al boom de Carolina por llamarlo así pues sí que el badminton ha sido mucho más conocido de ahí ahora ya antes antiguamente iba a decir antes de eso quizás le hablabas a la gente de badminton y no sabía muy bien qué era qué deporte era decían así el de la plumita y tal desde el boom de Carolina pues ya badminton se relacionaba con Carolina mucha gente o casi todo el mundo ha visto partidos de Carolina de mundiales de olimpiadas y ahora sí que es mucho más fácil hacerte visible y reconocible gracias a eso también los medios quizás están un poco más atentos a nuestro deporte gracias a eso y los niños pues bueno cuando vamos de promociones a los coles que hay que seguir enganchándolos de esa manera pues ya tienen un referente conocido y quizás es un poquito más fácil que vengan a jugar y a probar el badminton bueno el tema de las instalaciones sobre todo lo hemos notado gracias al mundial que va a haber aquí bueno los mundiales pues el mundial senior mundial de absoluto que va a haber aquí y sí que han han mejorado mucho sobre todo esta instalación al palacio de deporte que es donde se va a jugar tenemos este trocito para entrenar que está muy 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 bien lo han adecuado muy bien al badminton y después también pues bueno han arreglado el palacio el suelo del palacio el Diego Lobato también han reformado el suelo lo que sigue aquí en Huelva quizás nos hace falta algún que otro pabellón más porque somos muchos deportes no solo el badminton y quizás necesitamos un poquito más de instalaciones para convivir mucho mejor tanto el baloncesto la rítmica el badminton y poder sacar muchos niños y muchos buenos deportistas de ahí de socios del club creo que podremos ser unos 40 o 50 de socios después nosotros tenemos la estructura de escuela que son niños son pertenecen a la escuela pero no son socios del club La Orden sino que son jugadores de las escuelas de La Orden que tenemos muchos niños no sé decir tu número aproximado pero sí que tenemos varias escuelas en colegios e instalaciones deportivas como Diego Lovato y tenemos muchos niños después de ahí a los que se les da mejor y tienen interés pues se les ofrece empezar a entrenar más en serio en el club ya sí que hacerse socio del club y entrenar pues 4 o 5 días a la semana 2 horas para mejorar para intentar sacar ya jugadores de rendimiento y que compitan por ganar campeonatos de España poder meterse en el equipo de división de honor o categorías interiores etcétera etcétera El centro andaluz de entrenamiento sí también entrena aquí en estas instalaciones bueno pues yo entrenar aquí es un centro andaluz de entrenamiento en el que vienen jugadores de toda Andalucía y tienen más horas de entrenamiento y están centrados digamos al rendimiento de los jugadores que vienen aquí como club no nos repercute en eso bueno tenemos jugadores que están que están en el CAE pues sí que tienen más horas de entrenamiento y que están digamos más tienen una serie de son deportistas de alto rendimiento a nivel andaluz ya solo por entrenar ahí y bueno tienen un entrenamiento más específico y más orientado al rendimiento si al final es el paso previo al irte a un kart digamos la estructura española del badminton nacional pretende eso tener centros de tecnificación que lo llaman en las comunidades autónomas y de esos centros de tecnificación donde ya los jugadores tienen un volumen de entrenamiento más grande nutrir al kart de alto rendimiento de Madrid en la Blumen a la Blumen Bueno, llegamos a una de mis secciones favoritas del programa. Vamos a hacer el reto de Sobre la bocina. Y hoy es un reto de más que me gusta muchísimo, porque yo también soy muy fan de Disney. Paula dice que es muy fan de Disney y nos ha retado a que ella es capaz de identificar canciones de Disney escuchando solo 5 segundos. Yo lo veo complicado. ¿Tú cómo lo ves, Laura? Que 5 segundos son muy pocos segundos. En el agua no sé cómo se ve, pero bueno, fuera es un poco. Claro, es el tiempo relativo, ¿no? Pero bueno, también por otro lado son canciones muy icónicas, pero bueno, vamos allá. Yo voy a ir poniéndole las canciones aquí en la tablet, te puedes poner los cascos cuando quieras. Mucha suerte. Muchas gracias. Aquí no jugamos ninguna medalla ni nada, solamente honor. Y el oído, a ver. Y cuando quieras. El rey león. Muy bien, ¿y la canción? La canción de Hakuna Mata. Muy bien. Superado. Superada, primera superada. Venga, vamos con otra. Muy bien. Yo estoy supervisando para que no haya ninguna trampa. Todo lo que tienes que hacer es búscalo más. El libro de la selva, búscalo más. Perfecto, y esa era de las difíciles, porque tiene ya unos años. Me ves ignorante y salvaje, y conoces mil lugares, quizás tengas razón, porque si es que sí. Diría que La Sirenita y Bajo del Mar. No, primer fallo. Esta es Pocahontas, Colores en el Viento. De cinco solo lleva un fallo, ¿eh? Vamos, muy bien, vamos, vamos, genial. Esta es Frozen, suéltalo. Muy bien. Esa es la versión inglesa, pero bueno, como no había letra todavía, espera, let it go. Muy bien, te la vamos a dar por buena, ¿eh? Y nos queda solo una. Vamos a ver. Te voy a dar una pista que no te va a ayudar nada, pero te la voy a dar. Se la canto yo a mi hija para dormir. Vale. Las pistas de decir, como la tarjeta amarilla, más o menos. No me pongas heavy metal. Aquella estrella de allá, hoy brillará. De Peter Pan, Aquella estrella de allá. Muy bien. ¡Has superado el resultado! ¡Aplausos! Muy bien. Yo con la euforia se me caen los papeles, todo. Bueno, reto superado, que a mí me parecía muy difícil. Cuatro, cuatro... Para los fans de Disney es un reto fácil, la verdad. Bueno. Y ella ha demostrado ser una superfan. Así que nos vamos a despedir en el programa de hoy, con reto superado, con todas las secciones que tenemos y con más que vendrá la semana que viene. Espera un momentito que se nos olvide algo, se ha superado el reto. Que no había medalla, pero había otra cosa, ¿no? Habrá que darle algo, ¿no? Voy a por ello. Un momentito. Bueno, no vayáis, ¿vale? Esa es tu medalla de Andalucía, destino de deporte. ¡Ay, qué guay! Unos detallillos por el reto. Nada es musical, pero no pasa nada. ¡Ay, si esto es lo mejor para el café! ¡Ay, me viene a las 5 de la mañana! ¡Perfecto! Está superchulo. Vamos con los detallitos de Andalucía, región europea del deporte. Así que vamos a dejar a Paula viendo su regalito y nosotros nos vamos a despedir hasta la semana que viene, pero antes y como todos los programas viene la sección de cierre que es fuera de juego. Y en esta ocasión me da mucha alegría que la presente yo, Milmerie, y no tú, porque en esta ocasión sí que nos sacan tarjeta verde a los medios de comunicación positivos, porque somos muy creativos los juegos de palabras. Así que por fin, Susana Guerrero Salazar, en su fuera de juego habla bien de los medios de comunicación en el deporte. ¡Dentro vídeo! Hoy vamos a hablar de los juegos con las palabras. La prensa deportiva es muy creativa. En esto se parece muchísimo a la publicidad. Juega mucho, por ejemplo, con los cruces lésicos, que consiste en coger dos palabras y mezclarlas, fusionarlas. Normalmente una de ellas o las dos pierden una parte de la palabra. Se tratan de juegos divertidos, juegos lúdicos y llamativos que suelen aparecer en titulares y sobre todo en las portadas de los diarios. Por ejemplo, Disney, Mar, París. Mourinho provoca el orgasmo. Cristianator jugando con Cristiano y Terminator. An superable, mezclando el nombre del jugador con el adjetivo insuperable. Muchas veces los cruces juegan con palabras y con siglas, como Falcao, Clasicao o Vargonzoso. También a veces se superponen las palabras jugando también con los colores, como ocurre en el titular desvarío. Otro juego es el denominado acróstico, que consiste en crear una palabra con las iniciales de una serie de palabras, como ocurre en la siguiente portada con Messi, que se crea a partir de la primera letra de la palabra mágico, espectacular, supersónico, solvente e inimitable. Como la publicidad, las portadas deportivas pueden jugar con todo tipo de cosas, signos, números, letras, imágenes, por ejemplo, en Maravillosa Venganza juega con la V de Vendetta o en Rodillo Atlético con los números 4 y 0 o en Bestial con el número 14. ¡Gracias!